que me parece muy importante. En principio quiero decirles que yo creo que para hablar de la educación artística no sólo tenemos que verla en el ámbito de la formación básica, no sólo de su relación con el arte, de hecho quiero leerles una frase que me parece a mí que es bastante descriptiva de lo que ocurre en la relación entre arte y escuela y concretamente hablar de educación artística. Yo creo que hay que hablar de la educación artística en toda su complejidad y mirándola en todos sus contextos. Hay un contexto que es histórico, hay un contexto que es educativo, hay un contexto que tiene que ver con el desarrollo de las mismas disciplinas, danza, teatro, música, artes visuales, también tiene que ver todo el contexto escolar, el contexto personal, los contextos sociales, estéticos, culturales. Yo creo que es un referente muy importante para acercarse al estudio de la escuela básica y de la educación artística porque finalmente es una materia que está en un contexto curricular, no es una materia independiente y ajena. Entonces, un plan de estudios implica el desarrollo de la mente y en ese contexto aparece la educación artística siempre en relación a otras materias. Ese es el ideal, la realidad difiere mucho. Pero en esas realidades, fíjense que yo trabajé con maestros de educación secundaria y hay un perfil muy notorio entre maestros de primaria y maestros de educación secundaria. Los maestros de educación primaria básicamente tienen formación normalista y algunos de ellos tienen experiencia en arte, independientemente de los niveles. En este momento a mí me parece que es muy importante lo que está ocurriendo en la educación básica porque están egresando alumnos de las escuelas profesionales, todas, INBA y universidades, y a través de un concurso de oposición están entrando a cubrir plazas de docentes. Entonces, me parece muy importante también este momento que está ocurriendo porque muchas de las gentes que nosotros hemos formado en las escuelas, concretamente hablo de la escuela, concretamente hablo de la Nelly Campovello, donde fui director y concretamente hablo de la maestría de investigación en danza, donde ahorita estoy trabajando en el área educativa, están cambiando mucho los perfiles de los profesores que están ingresando a la educación básica. Hay un programa muy importante en este momento también entre la creación de la Secretaría de Cultura y la relación con la Secretaría de Educación Pública. Entonces, yo creo que en ese sentido se creó un escenario muy importante para la educación básica. Vamos a ver qué pasa. A mí otra de las cosas que me llaman la atención, si voy muy rápido me dicen, una de las cosas que me llaman, es que es mi tema, me encanta. Otra de las cosas que me llaman la atención es esta mirada que tenemos desde el ámbito profesional hacia nuestros maestros y hacia las asignaturas. Siempre miramos la educación básica como el chalequito, el pantaloncito, y entonces hay que enseñar lo mínimo. Yo creo que algo importante de pensar en este momento en la educación artística es que las artes tienen distintas funciones sociales. Estoy hablando desde la perspectiva educativa, no artística, porque ahí creo que varía mucho, pero hablo concretamente de educación artística. Entonces, creo que hay que pensar la educación artística, perdón, la danza, en este caso, desde su perspectiva educativa. Existe la danza con fines de formación profesional, existe la danza con fines de formación terapéutica, existe la danza con fines de entretenimiento, pero la danza educativa se ha estudiado también. Muchas de nuestras disciplinas se han desarrollado y se han visto cómo se puede concretar en relación a un programa de formación que dura, en este caso, la educación básica, que son 15 años, porque es educación preescolar, primaria, que son 6, 3 de secundaria, y el año pasado se incorporó la educación, si es así, ¿verdad? Si es así, ¿verdad? Es mi compañera de trabajo de la maestría. Se incorporó la educación media superior. Hubo una reforma hace dos años donde también se implementa como materia. Entonces, yo creo que en este sentido, cuando uno mira la educación básica, tiene que mirarla en ese contexto, para definir qué enseñas y cómo enseñas. Repito, es independientemente de las realidades. Y cuando hablo de esto, no quiere decir que no se concrete. Yo he visto experiencias muy buenas en las escuelas. Lógicamente, hablamos de un panorama donde tenemos más de 300 mil escuelas primarias, tenemos más de 100 mil escuelas secundarias, y eso, súmenle, todas estas variantes que comentabas, hay escuelas multigrado, hay escuelas técnicas, hay escuelas estatales, hay escuelas generales. Entonces, todo ese escenario hay que visualizarlo en el momento de pensar qué y cómo enseñas danza en la formación básica. Me voy a referir a la experiencia que tuve. Les quiero comentar cómo fue el proceso de construcción, cuál es el enfoque educativo que rescatan actualmente los programas de estudio. Que en este sexenio llevamos dos propuestas. Ese es un problema también. Cada sexenio se reformulan programas de estudio. A partir de agosto de este año se empiezan a implementar los que se están publicando. En dos años vamos a tener seguramente otra reforma educativa. Y eso le da el trase a los proyectos. Sin embargo, los cambios en la escuela no ocurren de manera inmediata. Yo tengo la experiencia porque mi tesis de doctorado le estoy orientando a cómo se configuró la enseñanza de la danza en la educación básica, concretamente en secundaria, a partir de esto. Yo tenía una idea. Cuando yo entré a trabajar, bueno, les comento que la educación artística, simplemente en los años 20s, había un espíritu nacionalista, un país devastado por la revolución, y entonces hay una apuesta muy importante a las artes como un medio para generar identidad, identidad política, nacional y demás. Por eso no es gratuito que se enseñe danza folclórica en las escuelas. Incluso no solo danza folclórica mexicana en sus inicios. No creo que a los compañeros de aquí les tocó, pero seguramente a sus padres les enseñaron danzas rusas, danzas españolas y danzas europeas en general. Entonces, en los años 20s, llega a la escuela y tenía ese sentido formativo. Obviamente las sociedades van cambiando. El problema es que a raíz de los 70s ya no se hace un planteamiento educativo de la educación artística, ya hay un rezago. Lo que ocurre también es que la materia la consideran una actividad de desarrollo, no una asignatura. Eso le quita presencia a la escuela. A partir del 2006 se designa, se eleva como materia. Pero con esta reforma educativa vuelve a ocupar otra vez el lugar que tiene. Entonces, por eso digo, hay que mirar en su complejidad la educación artística. Y lo que quería decir hace rato, que los problemas, perdón, las situaciones, tardan en caer. A mí me llama la atención que a pesar de haber existido tres reformas educativas, bueno, cuatro, porque en 2000 fue nueve una, 2011 otra, el año pasado hubo una, y este año otra. A pesar de cuatro reformas, muchos de los profesores con los que yo trabajé en 2006 a 2011 están implementando el programa. Les platico cómo lo hice de manera breve y cuál es el enfoque educativo. Lo pasamos. Bueno, les voy a presumir que se acaba de publicar el libro por parte del Centro de Investigación de Danza, el CENI y Danza, y estaré en Educal, donde habla de esta experiencia. Me parece importante porque la danza no se ha estudiado de manera académica en la formación básica. Yo creo que hay métodos en teatro, en música, que está aplicado a estos niveles. Bueno, esta es la cita que les quería decir. Él dice así, mejor lo leo de acá. En la experiencia educativa que la humanidad lleva acumulada en este siglo, la educación artística, perdón, hago paréntesis, se habla de educación artística a partir del 1900 con los estudios de John Dewey. Ahí es importante también porque el nombre ha ido variando, educación estética, formación estética y educación artística. Y hay teorías de educación artística que a mí me parece importante que conozcamos. Eisner, Gartner, Eflann, hay un sinfín de autores que nos permiten entender cómo es que hay que trabajar el arte al interior de las escuelas. Dice, en la experiencia educativa que la humanidad lleva acumulada en este siglo, han existido propuestas completas, perdón, es que no alcanzo a ver, centradas en la educación artística, fíjense aquí, a pesar de ello, y aunque numerosos autores han sostenido que el aprendizaje artístico tiene un particular significado, esto lo sabemos, en la formación de las personas, en la formación de la personalidad de los niños y jóvenes, el arte no acaba de encontrar un sitio en los currículums escolares. Esa es la realidad. Pero cuando digo no acaba, no quiere decir que no lo hay. Sí quisiera invitarlos a todos ustedes a que miremos a las escuelas desde adentro, no desde afuera, porque hay una trayectoria muy importante en la formación normalista, en el arte también. Se ofrece como asignatura la formación y como licenciatura en las escuelas normales. Y muchos maestros han sido formados para eso. Y muchos de nuestros artistas han desarrollado esa parte. Y muchos egresados de escuela. Entonces, es un mundo muy, muy complejo, de muchas realidades. ¿Seguimos? Yo creo que algo importante, bueno, este es de Flavia Terigi, es un libro que se llama Artes de Escuela, seguramente lo conocen, un libro argentino de Paidós. ¿Sí, nos la llamamos? Aquí les hablaba de las funciones de la danza a nivel social. Esta es danza con fines de formación profesional, la que recibimos en las escuelas, la danza terapéutica, que tiene ya una experiencia muy importante en nuestro país. Ya ha habido experiencias, incluso se habla mucho de danza, equidad, género, en fin. Yo creo que es un tema que, bueno, es un tema que abrió el CENI de ahora, y hay que revisarlo. La danza con fines de entretenimiento, que se den espacios culturales, y la danza educativa, que es de lo que les voy a hablar. Aquí están los antecedentes, esta es la parte histórica, 1867, se establece la obligatoriedad de la educación primaria elemental. Hoy les comentaba que ya son 15 años, 3, 6, 12, 3 de preescolar, 15 años. Estas fueron imágenes para decorar, porque veía yo imágenes y al mismo tiempo quería que dieran historia. Aquí están algunos de los antecedentes, no los voy a leer, los enfatizo. Fíjense que aquí hubo un momento muy importante, en 2002 a 2006, porque se construye, por primera ocasión en este país, la relación, lo que llaman la relación, bueno, no recuerdo el nombre, la interrelación entre los tres niveles de la formación básica, porque así se diseñan los programas de estudio en la escuela básica. Repito, porque corresponden a un contexto curricular, y porque la educación básica tiene como finalidad la formación de ciudadanos. Están las referencias, estas son las dos fechas, 2004-2006. Y algo importante que fue necesario estudiar, ¿a qué nos referimos con la educación, perdón, el enfoque educativo de la danza en la educación secundaria? En ese proceso, pues, indagamos quiénes eran los maestros, los perfiles de los maestros. Hay muchos maestros formados en los estados, una experiencia increíble en su área. Porque hay maestros en los estados muy buenos, me refiero al caso del folklore, que es el área a la que pertenezco. Seguimos. ¿Por qué aprender la danza en la escuela? Porque es una forma de conocimiento, es el enfoque educativo. No es una expresión artística solamente, sino que es una forma de conocimiento. A través de la danza podemos conocer las personas, las culturas, las concepciones del mundo. Y ese es el enfoque que se ve desde la escuela. Implica algo que Eisner maneja como la experiencia estética, y es una expresión humana. La experiencia estética es la única característica que nos diferencia de los animales. Experimentar una emoción y un pensamiento es único en los seres humanos. Siguen las imágenes para decorar. Así el enfoque de la materia, me refiero a danza en concreto en la educación secundaria, se considera como una expresión del campo del arte y como una forma de conocimiento que está presente tanto en producciones artísticas, obviamente que hacen los artistas, por eso hay planteamientos de la relación que tiene que ver con el mundo del arte, los productores del arte, los hacedores de arte. Esto se ve en los contenidos, porque todo esto lo tienes aquí en la mente, es el enfoque. Pero tienes que ver la traducción de cómo se concreta en un contenido. Y tienes que ver la relación, el proceso de gradación que se llama. Seguimos. Es una manifestación sociocultural. Aquí hay unas ideas, forma parte de nuestra expresión como personas, nos permite comprender el cuerpo y el movimiento desde una perspectiva estética y sociocultural. Todo esto hay que pensarlo desde la danza, cuál es el sentido social. Pero de eso tienes que hacer la traducción ya a lo pedagógico, que es todos los programas de estudio en este país se diseñan con ciertos enfoques. Les suena el nombre a ustedes de las famosas competencias. Entonces, cuando haces un diseño curricular basado en competencias, responde a una lógica de aprendizaje. Lo que tienes que valorar es cómo este proceso, perdón, toda esta concepción de la danza, entra en ese proceso. Y lo tienes que concretar de acuerdo con un formato, me refiero a un papel, pues, sino una forma de pensar, como, bueno, bajo esta lógica de competencias, que implica la movilización de saberes, cómo es que insertas la danza ahí, y qué es lo que tienes que enseñar, y cómo tienes que enseñar. Obviamente, es muy importante siempre partir de tu disciplina, porque a veces muchos, yo soy pedagogo, pues, tendemos a ver la parte más pedagógica que dancística. Entonces, es muy importante que pienses el arte siempre, primero el arte, y cómo es que el arte, en su perspectiva educativa, entre en esos procesos pedagógicos. Unas ideas que están presentes en estos programas, porque ustedes saben que hay políticas nacionales, pero también hay políticas internacionales. Esta organización que tiene los programas de estudio, que si es por competencias, que si hablamos de eje de expresión, apreciación y contextualización de la danza, que si hablamos de ciertas posturas para trabajar en la escuela, por ejemplo, ahorita, que ya se hace otro planteamiento pedagógico, no tiene que ver con decisiones de un gobierno mexicano. Siempre responden a concepciones internacionales, y en el diseño curricular, valoran las experiencias que hay en otros países. Les quiero decir que México es el único país que enseña danza en educación básica. Lo enseña Brasil también. Y ahí les platico una anécdota rápido. Cuando yo entré, es triste que una sola persona, digo, yo estaba feliz, pero es triste que una sola persona tenga la responsabilidad de hacer un programa para tanta gente. Te apoyan con asesorías, te apoyas con los cuates, trabajas con los maestros, construyes concretas, pero no dejes de hacer una realidad triste que una sola persona haga un programa para todo el país. Entonces, en ese sentido, de repente, pues, indagué en los países, lo enseña algunas escuelas de Estados Unidos en escuelas públicas, y tienen muy claro que es Valeri. Entonces, tienen sus salones especializados y demás. Pero en un país de tercer mundo como el nuestro, bueno, ya no sé si se aplica la palabra tercer mundo, el único país que comparte esta experiencia es Brasil. Y entonces, fíjense que aquí en la escuela, en la escuela básica, se enseña mucha danza folclórica. Pero resulta que, bueno, pues ya los chavitos no quieren ver danza folclórica, nada más. Lo que tienes que llevar es un concepto amplio de danza y no a quitar el folclor, porque forma parte de los programas, de lo que la gente tiene que aprender bajo esa visión global, pero también local. Entonces, me platicaba, vi casualmente con la persona que hizo los programas, tristemente una persona que hizo los programas, y ella decía, es que aquí la samba, también los chavos ya están hasta la madre de la samba, entonces hay que cambiarle el giro. Y me basé en la edulencia educativa, todo este planteamiento que ha hecho Anne Hutchinson y demás, donde hay un planteamiento pedagógico, en fin. Y entonces, pues bueno, repito, todas las tendencias educativas también responden a necesidades sociales. En este caso, pues se habla de la diversidad, de la convergencia de culturas, porque había que hablar de la interculturalidad, porque había que hablar de la diversidad, porque había que hablar de las TICs. Repito, la formación de ciudadanos. Y uno tenía que ver la manera de cómo desde la danza podías retomar algún tema presente, unirlo al resto de contenidos, pensar en una formación y concretarlo en un programa. Queda un minuto. Bueno, se consideran esto, hasta donde llegue me voy a ir con calma, y a lo demás, pues vendrá otro coloquio y ya platico de la segunda parte, ¿no? Muchas gracias, Héctor, por la invitación. ¿Mandé? Y compren el libro, porque ya nadie lee, ni mis alumnos, que se los pido. Bueno, entonces, considerar los intereses y necesidades de los jóvenes son parte de las políticas educativas que a mí me parece importante que cuando nos acerquemos a la escuela básica, no la arranquemos de su contexto. Ciertamente, los chavitos vienen experiencias fascinantes con esta experiencia estética, con estas experiencias artísticas, pero no estamos formando artistas. Lo que sí es seguro es que estemos formando observadores del arte. Entonces, desde ahí, también hay que construir los programas de estudio. ¿En medio minuto? A ver, ¿vemos qué hay? A ver, no, tú dime. Bueno, a ver, ¿nos seguimos? Seguimos, seguimos. Y nos vamos ahí. Por último, menciono tres cosas. Cuando construyes, decía yo, desde la lógica de construcción curricular, que era por competencias, pero también el arte, cuando lo organizas, la educación artística, repito, se organiza con base en ejes, en ejes de conocimiento, se divide para su estudio. En la realidad, tú puedes hacer interrelaciones a través de secuencias de actividades para formar un concepto más amplio del arte. Ya por último, comento que son tres ejes, el de la expresión, donde se trabaja, bueno, refiero a la danza, donde se dan elementos de carácter práctico de las artes para desarrollar en el niño o la niña, el joven o la joven, un lenguaje distinto al que conocen para comunicarse y para poder expresar. La siguiente. La apreciación tiene que ver, bueno, esas son habilidades que se desarrollan, la apreciación tiene que ver con cómo podemos hablar del arte y tomar juicios, pero la experiencia de vivir el arte y la experiencia de ver arte en la escuela desarrolla una capacidad de juicio crítico donde el alumno aprende a decidir, bueno, a decir sí, a argumentar por qué le puede gustar una cosa o por qué no le puede gustar. Y por último, el eje de contextualización tiene que ver con el sentido cultural del arte. Desde esos ejes tienes que construir, tienes que pensar cómo se relacionan considerando siempre esos ejes porque cuando vamos a la escuela los, bueno, los que hacen arte yo bailo pero no lo produzco, bailo folclor tampoco lo produzco este y bueno, la perspectiva es tradicional, menos lo va a producir, no hay cambio en eso. Este, tienes que pensar cómo concretas esa disciplina en este campo y algo importante les decía es que nunca se debe perder la relación entre esos ejes porque cuando hacemos proyectos que van a las escuelas generalmente lo hacemos desde el hacer pero si queremos desarrollar la mentalidad de un niño o de un joven en esta idea de que el arte puede contribuir a la formación de ciudadanos en esta idea de que el arte perdón, que los niños seguramente muy pocos serán artistas pero todos serán apreciadores del arte entonces yo creo que eso es muy importante tener en cuenta en el enfoque educativo y no perder la perspectiva de que también a través del arte se construyen otros lenguajes que nos permiten comunicar y expresar desde esa lógica se construyen los programas creo que es importante ver de qué manera se van concretando porque también los maestros reciben capacitación conforme a los programas y muchos capacitadores son artistas entonces yo creo que es un campo poco explorado que hay que ser muy cuidadosos en el momento de hablar y de estudiarlo y muy respetuosos porque es una complejidad muy grande generalizar no conviene yo no puedo decir que la educación artística está afuera muchos de los niños que tomamos danza estamos bailando estamos pintando porque tuvimos un maestro muy bueno en esa materia bueno muchas gracias concretamente hablo de la Nelly Campovello donde fui director y concretamente hablo de la maestra de investigación en danza donde ahorita estoy trabajando en el área educativa están cambiando mucho los perfiles de los profesores que están ingresando a la educación básica hay un programa muy importante en este momento también entre la creación de la Secretaría de Cultura y la relación con la Secretaría de Educación Pública entonces yo creo que en ese sentido se creó un escenario muy importante para la educación básica vamos a ver qué pasa a mí una de las cosas que me llama la atención si voy muy rápido me dicen una de las cosas que me llama es que es mi tema maestros de educación secundaria y hay un perfil muy notorio entre maestros de primaria y maestros de educación secundaria los maestros de educación primaria básicamente tienen formación normalista y algunos de ellos tienen experiencia en arte independientemente de los niveles en este momento a mí me parece que es muy importante lo que está ocurriendo en la educación básica porque están ingresando alumnos de las escuelas profesionales todas INBA y en universidades y a través de un concurso de oposición están entrando a cubrir plazas de docentes entonces me parece muy importante también este momento que está ocurriendo porque muchas de las gentes que nosotros hemos formado en las escuelas concretamente hablo de la escuela que me parece muy importante en principio quiero decirles que yo creo que para hablar de la educación artística no solo tenemos que verla en el ámbito de la formación básica no solo de su relación con el arte de hecho quiero leerles una frase que me parece a mí que es bastante descriptiva de lo que ocurre en la relación entre arte y escuela y concretamente hablar de educación artística yo creo que hay que hablar de la educación de la educación de la educación artística en toda su complejidad y mirándola en todos sus contextos hay un contexto que es histórico hay un contexto que es educativo hay un contexto que tiene que ver con el desarrollo de las mismas y me encanta otra de las cosas que me llaman la atención es esta mirada que tenemos desde el ámbito profesional hacia nuestros maestros y hacia las asignaturas siempre miramos la educación básica como el chalequito el pantaloncito y entonces hay que enseñar lo mínimo yo creo que algo importante de pensar en este momento en la educación artística es que las artes tienen distintas funciones sociales estoy hablando desde la perspectiva educativa no artística porque ahí creo que varía mucho pero hablo concretamente de educación artística entonces creo que hay que pensar la educación artística perdón la danza disciplinas danza teatro música artes visuales también tiene que ver el contexto escolar el contexto personal los contextos sociales estéticos culturales yo creo que es un referente muy importante para acercarse al estudio de la escuela básica y de la educación artística porque finalmente es una materia que está en un contexto curricular no es una materia independiente y ajena entonces un plan de estudios implica el desarrollo de la mente y en ese contexto aparece la educación artística siempre en relación a otras materias ese es el ideal la realidad difiere mucho pero en esas realidades fíjense que yo trabajé con una